De las grandes frases, Alberto, de las frases memorables de relatos de esos que van a quedar grabados para la historia de la humanidad, hubo uno muy especial. Corría el año 2000 cuando estabas relatando un partido de Nacional y un gran lateral izquierdo de Nacional se mandó un golazo de tiro libre. ¿Vos te acordás quién era el que hizo el gol y cómo lo relataste? ¿Ah? ¿Querés que te dé una pista? Ah, es una pista. El lateral era Federico Vergara. Atentos. Sí. Y vos dijiste... Vergazo. ¿Y qué? Vergazo. ¡Grocero! Me encanta, me encanta, me parece tan sugerente. ¿Qué otra cosa fue? Así lisa y llanamente. Fue un... Vergazo. Maravilloso. Más literal. Fue lo que me salió. Divino salió, divino. ¡Grocero! ¡Grocero!